a ver como van al menos ya no tomo ninguno el mapache no hay mapache oye voy a dibujar no traigo niveles no se le empica digo o si ahorita no es así nada tan bebé estuvieron con todo están bien corriendo pura roja pura de este pura roja pura de la pura de pie de cría qué rollo con el pollo no hay no se tolaron no se tolaron no se tolaron vamos es que este pipí ya valió ya se volvió a saltar si ok nos trajimos el de este bastidor es eh bastidor mi amor ya que es como va este individuo que no quiere aquí no falta uno un bastidor ya bueno de comida como anda pero ah gira está metiendo y está poniendo está poniendo está bien puesto de comida ponen 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 falta tiraje por aquí va a haber bueno no no por ahí se me dice que va a tener uno de estos vamos a hacer traje una cuchara que me hallé otra y el pal me quiere ayudar me estoy poniendo bravo ok no le echa humo eh te crees muy perro no que son bebes un núcleo un núcleo apenas ahí anda pero buena postura tiene pareja está bien ahí anda ahí anda buena postura y está bien la comida como anda eh comida comida déjame ver esto están metiendo están comiendo hay muchas si hay le falta hay líquido néctar néctar está metiendo por el néctar no no si puedo dejar este individuo que se cae andan muchachos lo pongo de un lado lo pongo de otro lo pongo de otro lo pongo de otro lo pongo de otro está pegado que no lo quiero poner en el sol porque se calienta no tiene helado no tiene helado el vato ahí está ahí está mucha que salga tiene unas gotas de néstrico y polen tienen gotas eh en el medio el medio en el medio en el medio en la postura no lo vio la morra pero va a estar al obrío va a estar al obrío para va ahí vamos a dejar no vamos a dejar No toca ya. ¿Eh? No toca ya. ¿Eh? ¿Qué te habla ahora? ¿Eh? Con la fila. Con la fila. No puede ser que tiene todavía. ¡Tamba! ¿Eh? Con la fila. Con el aire. ¡Tamba! Gracias. 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 Ahí lo viste? Los perros o lazos. Creo que ya está? No van a estar igual que esta. Ta gyraste la sésama. Ah, pero esta era puro Puro jacito De nada Chacate Vamos a estar a postura Si hay o no hay Nueva, nueva, nueva Que se supone si tenia reina A ver, agarra Tiene nueva No veo la reina Mira, lo creo es la misma Antes de traerla Es muy alborotada No, no Es muy por el hombre Déjala, vamos Para no hay que darle chance De otra mano Va a andar ahi Y se escondió Ahorita con lo caliente se baja Y si que esta caliente Están quemando las orejas A ver Si podemos sacar Pobrezona esta Es la que dijimos o es otra Es la que dijimos que estaba bien pobre Ahí anda Aquí la dejamos entonces ya A ver la postura Como anda Un caguate creo que No Muy falso Están acomodando Para que se ponga Aguate Está limpio Eso nomás Ahí se lo chingue Ahí tenia una Un huevo que Un huevito Esto fue alta Esto fue alta Esto fue alta Acá Falta acomodación No hay que poner No hay que poner No y luego Puede salir Una entre todas La escobía Que esté nueva Ya se puede salir Ahí Esta es la gasta No con quita La escobía Está muy tarde Está muy tarde El calor Está macizo Aquí el viento Tiene un rato Aquí tiene una Hermana más ¿Eh? Una hermana más Tiene Ahí ya Ahí ya Está bien Está bien Está bien Está bien ¿Si hay postura? Mira también Está bueno Buenísimo Gracias Este va a reventar Rápido Este hay que traerle Otro de estos Le quitamos uno Pero Por nuestra Hermana Vamos a traer comida Sí hay que traerle Bastido Verde Tiene calor Están trabajando Están mordiéndolo No hay trabajo No se ve Lo volado Así no ocupan Ni levantar Cuando Allá Andera Allá ¿Y ahora? Sí Está bien Ya Está completo La floración De salida De agua Hasta Octubre ¿Cómo? ¿De aquí está? A finales de octubre El principio De noviembre Sale Aquí ando Mira esta Esta es la que estaba Pobrecita Que dijimos Ahí anda el individuo Allá anda queriendo Sobrevivir ¿Le damos Uno o dos Nomás? No Dejale Eso No está Para que no se sienta Tanto Pero tenga espacio Esta es la que dijimos Que parecía Que no la teníamos Esta vez Creo que me paró De trabajar No Ahí va Está lleno Ya está Está bien Tiene campo La postura De otra postura No Ok Aquí está puesto Huevito ¿Y ahí? Huevito chiquito Con eso Para de otra Vamos a alimentar Para de otra Hay huevito chiquito Salieron dos ¿Más? Dos Dos pastidores Y hay que ponerse Mientras No creo que van a trabajar Mucho No pero Por la postura Es bueno Que estén por ahí Pues sí Bufan Por el calor Es que hay que tratar De Que todos Se desarrollen Todos los núcleos Dice como se le marca El alambre Está lleno Este ¿Dónde? Ábrele Pues tan bebé Dile Tan bebé Por eso Que aprovecha Pues te aprovecha Porque tan bebé No le echas Ni uno Dos No le traemos alimento Y Uno, dos Unos tres bastidores Sí Me va a quemar Aire Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Bebé Ahí está Bebé Te aprovecha Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Mira que hay una brasa Mira No baje que ahorita está más Vámonos porque La perra Te aprovecha Están bebé Si Pero también Te acaban Estos Tienes Tienes Las llaves A las espátulas Las llaves Ya no las hallamos Por aquí van a estar las puntas Y ya las tiramos Que sea lo más grande Es que pueden salir Una defectuosa Dos No hay lío Están trabajando Más o menos A pesar de que no hay comida Vámonos Ya no empiezo Y eso que no llueva También No crees que No crees que nos sirve Eso que no llueva No desarrollan Las plantas No florean No 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 salen Cuando llueve Pero ¿Qué salen? Sí Pues en el acto Que Deja de llover Sí Vámonos Porque Esto es limpiar No 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 No